Trabajaréis de incógnito como alumnos de instituto. Regla número uno. Nada de relaciones sexuales con profesoras. Déjame que te mire el paquete. Digo que te mire el examen. Regla número dos. No le deis a nadie nada de alcohol. Regla número tres. No la jodáis. Tu madre me dijo que trabajabas de incógnito. Infiltrados en clase. Solo en cines.